No olvido a mis aingados, los llevo bien guardados Adiós a los chapitos, a todos los hermanos Nos vemos luego, ya me fui compadre Chapo También a los güeritos de aquí les mando un abrazo Que buenas borracheras y que a gusto las pasamos Recuerdo que me llevo y que me quedaron bien marcados Hasta Jesús María me despido Compadre grande sabe que lo estimo Mauricio mi compadre, que pronto nos dejaste Tenía que acompañarte a emprender este viaje Ahora ya estamos juntos, todo bien compadre Mayo